Gasolina de cohete, como que cuepucha, vamos por más. ¿Cuántos son? Te van a llorar con unidos. Qué lindo verte, desde cuando ahorita no nos veíamos, pero esencial. Y déjame decirte, o sea, se me va a salir el pan, porque esta mujer es de admirar, es súper sencilla, es muy resiliente y por todo lo que ha tenido que pasar, uno queda con el ojo aguado y es de amar, es madurar, Jessica sería definitivamente. Amo la vida, amo la vida y por eso es que lucho en cada prueba. En mi caso, lo que me ha dado la fuerza y la bandera siempre lo he manifestado ha sido Dios, o sea, sin Dios, olvídate que me hubiera derrumbado. Segundo, mi familia y tercero, que realmente amo la vida, lo que hago, lo hago con amor, con respeto, con cariño y por ejemplo, recibir un feedback de estos, para mí es como gasolina de cohete, como que cuepucho, vamos por más, cuántos son que aquí estoy para rato, entonces nada, súper feliz y súper agradecido. Jessica Cediel y Diego Camargo le dan vida a la nueva película de Harold Trompetero, Amar es madurar, una comedia romántica que abre un espectro en medio del humor de nuevas posibilidades para amar, una historia que los hará reflexionar sobre el amor y las batallas que se tienen que luchar en pareja, replantea la estructura patriarcal y machista en la que comúnmente se ha estructurado nuestras relaciones de pareja. La película nació a partir de la primera película en la que trabajó Jessica con Harold, Todas para uno, donde se plantea que quizás el paso más grande y más trascendental que tiene una pareja es preguntarse si se quiere tener hijos o no. ¿Qué tal? Mira el reloj biológico, me hace... ¿Serán los cuarentas? Los cuarentas son los nodos veinte, pero con dinero y con experiencia. Bueno, a ver si es verdad. Como madurar es a golpes, es a las malas, a las patadas. Cuéntanos un poquito de esas pruebas que te hice, Dios mío, en qué me metí. Next. Pues, por ejemplo, hace mucho tiempo, una vez manejé de Chía a Bogotá como a las dos de la mañana por un novio. ¿Qué? Marica, pero ¿y en qué momento me expuse a que me robaran, a que me pinchara, a que me pasara algo? ¿Me entiendes? Eso es más emocional. Con el tiempo maduras y madurar es tener más conciencia de eso. Entonces ya piensas mejor, como que ok, vale la pena, no vale la pena, le apuesto, no le apuesto, porque la final es tu corazón y el matrimonio es la segunda decisión más importante de tu vida. Es que es la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Entonces ya uno aprende, lo piensa, respira y analiza. Bueno, esta película es genial porque también abarca esos estereotipos hartísimos que nos tenían acostumbrados y rompe un poco con esto. Sí, no, total. Yo creo que los estereotipos han sido algo malo si se enfocan desde el punto de vista que no son. Y a cualquier persona le pasa. O sea, hay gente que, ah no, usted es rico, entonces no tiene problema. Mentira, o sea, todos podemos tener nuestras luchas, cada quien tiene obviamente de acuerdo a su manera, pero para todos hay, entonces sí, no hay que dejar generalizar ni creer que lo que le pasa a este, entonces le pasa a este, no, cada quien tiene su proceso y cada quien tiene su experiencia. Muchísimas gracias Jessica, a ustedes a verla en cine, van a ser rey y la van a pasar buenísimo. Y van a llorar también. Lleven pañuelitos. Y van a llorar con unías. Con todo el cariño del mundo, nos vemos en la pantalla grande. ¿Esto es una crema o un puré? ¡Eli! ¿Por qué no reconquistas a Amo Felipe, sí? Mira, si no es por amor, por lo menos hazlo por tu salud. ¡No! ¿Por qué no reconquistas a Amo Felipe, sí? 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 Gracias.